Hola mi gente linda y hermosa de Austin, yo soy Carolina Arias y esto es Glitter en Español. Estamos en Taste of Mexico, sabor a México, en donde celebramos la comida mexicana, las tradiciones, el tequila. Vamos a ver que nos trae la noche. Y en una fiesta mexicana nunca puede faltar el tequila, salud. Hola amigos, esta noche estoy con el cónsul, Carlos González Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien a todos, muchas gracias. Es la segunda vez que yo atendo a este evento, sabor a México, orgullosamente mexicana de Tamaulipas. ¿Qué nos puede decir sobre el evento de esta noche? Esta es una de las mejores maneras de celebrar el 5 de mayo aquí en Austin. Lo organiza Mexicarte, el centro cultural más prestigiado de mayor antigüedad en Austin. Que realmente, como puedes ver, convoca a gente de toda la región, restaurante, los mejores restaurantes mexicanos en el centro de Texas. Vienen a ofrecer su comida, los mariachis. Y entre todos celebramos nuestra identidad, nuestro origen cultural, nuestra presencia como mexicanos en Texas. Ha sido una noche increíble en donde se disfrutó la comida mexicana, el tequila, el vestido, el baile, de todo. Vamos a continuar celebrando esta noche. No se olviden de seguirnos en cleroaritv.com No se olviden de seguirnos en cleroaritv.com No se olviden de seguirnos en cleroaritv.com